Luego de que Lucho Cáceres anunciara en sus redes esta noticia, Lucho Cáceres gana juicio por difamación contra Magali Medina y deberá pagarle 70 mil soles. Magali Medina se pronunció y dejó este mensaje en sus redes sociales. Siempre camino sin mirar a los costados, no permito que nadie distraiga mi atención de lo que realmente vale la pena. Gracias. Como vemos, la urraca no se amilanó ante la noticia. Es más, no dudó en compartir un video de lo que fue un almuerzo en el campo. Les comparto este outfit ideal para un almuerzo familiar en mi linda Cajamarca. ¡Feliz domingo! Estoy en Cajamarca, he venido a un almuerzo familiar, hay un día de sol, así que hoy decidí ponerme este vestido que es de punto, que tiene una abertura acá. Lo combiné con esta cartera plateada que la estoy estrenando, esta cartera dorada, perdón, que luego se las voy a mostrar en otro fit. Pero es así como he venido a este almuerzo familiar campestre. ¿Qué tal? ¿Les gusta? De inmediato en sus redes recibió el apoyo de todos sus seguidores. Solo miremos a algunos de los comentarios que le dejaron. De millón para arriba va a pedir Magali a ese lucho, porque ese también difamó bastante a Magali. Y lo otro es que Magali siempre ha apoyado a los niños y personas más vulnerables, sin que alguien le diga. Magali, te apoyo en todo, siempre directa. Nadie te podrá poner una mordaza para decirle sus verdades a la gente de la farándula. Éxitos, Maga, y para adelante. Magali, ahora todos dicen karma. Ya te quiero ver mañana dándole de su propia medicina las runrunas, retoquitos, etc. Aunque algunos otros le deseaban lo peor, e incluso pedían que se vaya atrás las rejas. ¡Qué fuerte! Qué injusta la vida cómo va a ir a prisión suspendida. Prisión inmediata hubiera sido para la destruyevidas. Aunque te esfuerces y das a pensar de tu derrota, una raya más al tigre. Esperemos que ahora te midas en tu boca de sapo que tienes. Sin lugar a duda comentarios diversos, pero como ya vimos, a la hurraca no se le movió el piso. Siempre camino sin mirar a los costados. No permito que nadie distraiga mi atención de lo que realmente vale la pena. Gracias. Cabe señalar que según el abogado de Lucho Cáceres, la hurraca no podría referirse a su representado, pues de ser así la pena de dos años podría ser efectiva. La señora Magali tildó de escor y basura a mi representado en junio del 2020. Como es comprensible, es un daño a su honor. Él entabló un juicio que ganó finalmente. La señora puede apelar, pero confió que la justicia se ratifique. La señora no puede incurrir en esa falta porque de ocurrir otro juicio por un término similar, la medida será efectiva. Ahora todos esperan la respuesta de Magali en su programa. ¿Será acaso que se animará a decir algo sobre este asunto? Saca tu propia conclusiones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!